Muchas gracias, presidenta. Agradecer al señor Pedro su presencia, la compresencia, su profundidad, la extensión, la sistematización y el habernos expresado con tanta intensidad y claridad la existencia de un mundo paralelo en el Banco de España. La mayor parte de la ciudadanía tiene una percepción de la institución como una institución garante de la supervisión, de la solvencia, de las instituciones y que transmite esa fiabilidad y esa confiabilidad hacia afuera y usted nos ha planteado un mundo realmente paralelo, del que no tengo la menor duda de que exista. Soy de los que cree que existen submundos. Voy a hacerle más que nada preguntas porque su comparecencia es enormemente prolija y su digestión va a necesitar de varias dosis del max, pero quisiera hacerle preguntas concretas y me gustaría que tuviéramos y que usted en la medida de lo posible me respondiera. Empezaré por la carta, pero no voy a centrar el contenido de la carta, la hemos sacado mil veces y la hemos utilizado creo que todos los grupos políticos como argumento. Pero sí me gustaría saber si son conscientes de que hubo algún tipo de reacción, no solo por parte de la dirección del Banco de España, sino también del ministerio a la misma. Parece ser que no. Si como consecuencia de todo el proceso que usted ha descrito en su fase previa de creación de la burbuja inmobiliaria, en su fase de estallido de la burbuja y en su fase posterior de reorganización del sistema, si ha habido expedientes sancionadores ante las posibles reclamaciones que se hayan planteado ante el Banco de España, es decir, ¿dónde van a parar todas las reclamaciones que se han venido planteando ante el Banco de España? ¿Hay algún tipo de sanción que se conozca? Sobre todo, habida cuenta de las malas prácticas bancarias generalizadas que usted ha expresado en su comparecencia. ¿Cuántas denuncias ha habido por parte de los equipos de inspección y de supervisión ante los servicios jurídicos, que entiendo que deberían ponerla en conocimiento de la Fiscalía, si ese fuera el caso, si ha habido denuncias, si los equipos jurídicos han operado en consecuencia o si no han operado en consecuencia? Luego hay elementos que a mí me parece que son muy relevantes en el detalle de lo que usted ha planteado en su intervención. ¿Ha querido usted transmitir que se falsearon las cuentas en la constitución del SIP de Bankia, por ejemplo, que se presentaron falsos estados financieros, que se reformularon los estados financieros de Bankia en la salida a bolsa para aparentar una situación de solvencia que era irreal y quisiera que fuera mucho más preciso al respecto? Hay algo que me preocupa enormemente a raíz de lo que usted ha contado en torno a los SIP, a los sistemas de integración de las fusiones frías entre las distintas cajas de ahorro. Bueno, usted ha hecho referencia a que no se habían elaborado los correspondientes informes de fusión, o que al menos ustedes no tienen constancia de que existan. ¿Ha puesto de manifiesto sus dudas acerca de la validez del mecanismo? Bueno, yo quisiera pedirle que me diera su opinión, sobre todo a vida cuenta de la demonización que se ha hecho de las cajas de ahorro, que nos diera su opinión sobre algo que me resulta todavía más llamativo. Y es la relación que existe entre las distintas entidades que pasan a integrar un SIP para constituir una nueva entidad y el partido político que gobierna la comunidad autónoma de la que proceden las distintas entidades. Le pongo algunos ejemplos. Bankia, cajas fusionadas en ese SIP. Caja Madrid, partido en el gobierno de la comunidad autónoma, Partido Popular. Bancaja, Partido Popular. Caja Insular, Partido Popular, Coalición Canaria. Caja La Eietana, Convergencia y Unión. Caja de Ávila, Partido Popular. Caja Segovia, Partido Popular. Caja La Rioja, Partido Popular. Curioso, ¿no? Cataluña Caixa, Caja Cataluña, Ciu. Caixa Tarragona, Ciu. Y Caixa Manresa, Ciu. Nova Caixa Galicia, Caixa Galicia y Caixa Nova, Partidos Populares. Liberban, Caja Castilla-La Mancha, Partido Popular. Caja de Asturias, Partido Popular. Caja Extremadura, Partido Popular. Caja Cantabria, Partido Popular. Ibercaja III, Caja Inmaculada, Partido Popular. Caja, esta era de Córdoba o de no sé dónde. Partido Popular. La CCOB, no recuerdo. Caja Badajoz, Partido Popular. Ibercaja, Partido Popular. Mare Nostrum, Caja Murcia, Partido Popular. Caja Penedés, Ciu. Caja Gananada, Partido Popular. Sanostra, Partido Popular. Unín, Caja Sabadell, Convergencia y Unión. Caja Terraza y Manlleu, Convergencia y Unión. Cuxabam, BBK, PSE. Caja Sur, PSOE. Vital Cucha, PSE. Y la Cucha, PSE. Desde el punto de vista técnico, no sé qué valoración puede dar de esto. Desde el punto de vista político, a mí me parece que se desprende por sí mismo que todo esto ha sido una réplica de lo que veníamos tratando de evitar que se volviera a producir. Me parece, desde el punto de vista de la recomposición del sistema bancario, una vergüenza política. Y luego hay otra serie de elementos que me parecen relevantes y sobre los que entramos… Sí, ya, Presidenta, ya veo. Voy solo al último, porque la Presidenta me compele a terminar. Banco Popular, sobre todo porque se suponía que allí habíamos terminado la crisis, habíamos superado la doble recesión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la opinión de la asociación que usted representa en esta comparecencia con respecto a los problemas del Banco Popular? Porque aquí se nos ha dicho de todo. Se lo decía la semana pasada al presidente del FRO. Nos han dicho que era un problema de liquidez, nos han dicho que era un problema de solvencia. Tengo entendido, acláremelo usted, que hasta una semana, un mes antes de la intervención de la liquidación del banco, había un grupo de inspectores en el Banco Popular. Fueron incapaces de determinar la situación de solvencia, lo atribuyen a un problema de liquidez. Se pidió opinión al Banco de España sobre las salidas en bolsa del Banco Popular en 2013 y 2016. ¿Cuál fue la opinión del Banco de España al respecto? Y la última pregunta, sobre todo por la cantidad de pequeños ahorradores que, sin ser conscientes de dónde tenían sus ahorros, han perdido sus ahorros. Entre el escenario de 2.000 y 8.000 millones de euros en negativo, había margen para proteger a esos pequeños ahorradores. Ahora, además, sabíamos que existía un escenario en positivo de 1.500 millones. Señor Montero, tiene que terminar. Usted va a tener hoy otro segundo turno, pero no podemos permitir... Termino la frase, presidenta. Había un escenario en positivo de 1.500 millones. ¿Qué valoración le parece todo eso? Muchas gracias.